Otra información, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, ha señalado lo siguiente, que como entidad van a solicitar los informes a propósito de esta determinación del juez en Beni, que generó esta conciliación a raíz de un hecho de violencia que horas después terminó en un feminicidio. Tras el último incidente registrado en el departamento de Beni, donde un sujeto en estado de ebriedad mató a su ex concubina, después de que la misma realizara una denuncia en su contra por violencia. El sujeto habría sido aprendido, pero después de una conciliación con la mujer fue liberado por el juez anticorrupción y de violencia de Trinidad. Esta actitud ha sido reprochada por parte de la directora nacional del Servicio Plurinacional de la Mujer, donde aseguró que solicitará informes para conocer del por qué se determinó la conciliación. Vamos a exigir a la Fiscalía y a la FECB del departamento del Beni que desarrolle un informe para ver qué es lo que ha pasado. Creemos que estas son acciones, actitudes que deben cambiarse. No podemos promover la conciliación. Asimismo, lamentó el incremento de los casos de feminicidio que se registran a nivel nacional, tomando en cuenta que en estos primeros meses se registró más de 40 feminicidios. Nos alarma el alto índice de feminicidios, que a los cuatro meses del nuevo año hay más de 40 feminicidios. Feminicidios que además podían haberse prevenido.